Sí, ya sé, es un Skype, porque estamos hablando del personaje del día, si se quiere. Santiago Steiger, todo el mundo habla de él. ¿Quién es? Es San Juanino. Escribió en las redes sociales acerca de cómo iba a salir la selección, pero no es un che que gana la selección. Es un va a suceder esto, vamos a empatar acá, vamos a perder acá. Los goles, absolutamente todo. Lo llaman el gurú, San Juanino. Santiago, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andas? Muy bien. Santiago, muchas gracias por atendernos. Sabemos que sos muy solicitado, sos el personaje del día, la argentina, sin lugar a dudas. Queremos conocerte un poquito más y hablar justamente acerca de lo que pusiste en las redes sociales. Bueno, lo que ya salió a decir en muchos lados es que estoy muy contento por lo que pasó. Que fue esto, más que nada, casualidad. ¿Fue un sueño, Santiago? Sí, 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 fue un sueño, pero bueno, es la primera vez que me pasa algo así. No es que suelo tener sueños premonitorios. De hecho, es la primera vez, ni mucho menos soñar en un Mundial y postearlo y que se cumpla. Y eso creo que es lo increíble de la situación. Claro, porque desde el, no sé, que perdimos 3 a 0 hasta todo lo que sucedió ayer en el partido, se cumplió al pie de la letra. ¿Te asustaste? ¿Te dio miedo? Eh, yo, la verdad que desconfiaba un poco porque no es que sea un profeta o un gurú que lo haya visto y que confiaba en que eso iba a pasar. Tenía miedo como todos los argentinos, sobre todo cuando faltaban 5 minutos y no llegaba el gol. Este, creo que el nerviosismo era generalizado y ahí la verdad que no había profecía que valiera. Pero bueno, se dio de esa forma. Yo creo que tiene que ver más con una casualidad que con otra cosa. Y por suerte, para muchos argentinos, tuvo un desenlace feliz. Santiago, ¿cuándo posteaste vos esta premonición tuya? El jueves en la mañana, horas antes del partido contra Croacia. Y lo publiqué en mi cuenta de Facebook, que es privada, que tengo mis amistades, mi familia. Ahí, y bueno, después cuando termina el partido y mis amigos me empiezan a escribir sorprendidos de que le había pegado en el resultado. O sea, recuerden que yo había puesto que perdíamos 3 a 0. Y en la misma publicación yo había puesto que Nigeria le iba a ganar a Islandia y que después nosotros le íbamos a ganar con lo justo, ¿no? A Nigeria. Y bueno, cuando se cumple el 3 a 0 lo estaba sorprendido. Y nada, y era más que nada una cuestión como muy íntima, ¿no? Lo había publicado en Facebook como cualquier persona hace uso de sus redes sociales buscando algo, cualquier cosa. Santiago, lo de ayer explotó todo directamente. Por eso sos el personaje del día, sin lugar a dudas. Tenemos que ir cerrando, pero te pregunto... ¿Cómo salimos ante Francia? Pará, eso le iba a preguntar, tenemos que ir cerrando, pero ¿ya soñaste algo? ¿Podemos anticiparnos? ¿No lo querés decir? No, no he soñado nada todavía y tampoco me quiero arriesgar a decir nada que no tendría la misma autenticidad que cuando lo publiqué por primera vez. Bueno, en última, mándame un WhatsApp, así no me da algo antes del partido. Santiago, mirá, esto es como el truco. Cuando ganaste el primero y das la revancha, tenés que pensarla dos veces. Por ahí es mejor no dar la revancha y te vas tranquilito. Ya metiste este golazo, olvídate, no soñés más. Gracias por atendernos, Santiago. Un placer. No, un placer para mí. Y bueno, muchas gracias. Y bueno, esperemos que vengan más victorias. Creo que ahora no es solamente mi sueño, sino que es el sueño de... Claro. Talco. Poder salir campeón y acabar con tanta mala racha que tenemos una mala suerte impresionante en los últimos años. Las tres finales perdidas y tanto sufrimiento. Esperemos que obtengamos lo que nos merecemos. Bueno, no sé si nos lo merecemos. Sí, nos lo merecemos, Santiago. Sí, es lo que deseamos. Lo que deseamos con mucha esperanza. Vamos a agrandarnos un poquito. Santiago, muchas gracias. Gracias por este contacto. Santiago Streicher, el gurú.